Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien de lo mejor, gente. No sé si sabían ustedes, pero Chile podría ser el segundo productor a nivel mundial del oro. Sí, oro, pero el oro azul. No me voy a poner a explicar qué es el oro azul porque lo va a explicar en el video, pero amigos, así como le fue muy bien con el cobre, le puede ir muy bien con el oro azul. Yo cuando leí oro, lo asocié automáticamente con el oro, como la moneda del oro. Pero cuando vi que decía oro azul, me sorprendió muchísimo. Uno porque no conocía que era el oro azul, lo vine a descubrir en esta entrevista. Que además, esta entrevista la voy a dejar acá en la descripción de mi video, junto a las redes sociales de este canal de televisión que es TVU. Así que lo invito a pasarse por ahí si quieren entregarse de alguna que otra noticia. Y de paso, obviamente los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Y si todavía sos de esos usuarios que se está preguntando cuándo voy a ir a Chile, vayan a ver el video anterior que están todos los datos. Ahora sí, comencemos, gente. Para comenzar la entrevista me gustaría preguntarle, profesor, desde el punto de vista de la industria minera, la transición energética en Chile, estas nuevas actividades productivas que van a converger en nuestro país. ¿Por qué es importante el oro azul? Y sobre todo me gustaría que nos explicara qué es. Bueno, el oro azul es un metal, el cobalto específicamente. Y el cobalto tiene muchas aplicaciones. Particularmente con la transición energética, hoy día el cobalto se usa cada vez más en las baterías. Y toda esta demanda para la transición energética va a hacer que el cobalto sea un metal que se use cada vez más en todos los artefactos eléctricos, electrónicos y particularmente en las baterías. Por lo tanto, evidentemente vamos a tener un aumento en la demanda de cobalto a nivel global. Eso es indudable. Cuando dice baterías, me deduzco yo que se refiere a baterías tanto de celulares y de los vehículos. Sabemos que los vehículos eléctricos actualmente es como una moda. Mucha gente lo está comprando. Sé que hay reglamentos en distintos países que quieren que toda la población cambie de combustible a eléctrico. Entonces creo que por ahí sería más para baterías de vehículo, no tanto para baterías de celular. No lo sé. Estaría bueno que alguien me lo aclare si sería de igual, igual o más para las baterías de vehículos. Profesor, mire, se ha mencionado que Chile tiene un potencial de producción de 15.000 toneladas anuales de cobalto. Desde esa perspectiva, ¿desde dónde provienen estas reservas y también cómo se ha llegado a esta estimación? Bueno, efectivamente tenemos unas reservas que no son despreciables para un mercado que dentro de la minería uno tiene siempre como referencia al cobre. El cobalto es un mercado 100 veces más pequeño que el cobre. Bueno, dicho eso, la posibilidad de explotar cobalto nace en Chile desde el siglo pasado. Y Corfo, hace unos años, identificando esta transición energética, este aumento de demanda por recursos minerales, hizo un levantamiento. ¿Tenemos o no tenemos cobalto? Y la buena noticia fue que el resultado de ese levantamiento geológico mostró que hay recursos de cobalto, principalmente en la zona de Atacama, donde hay una zona que se conoce como una metalización con hierro, donde hay hierro, donde están las minas de hierro que hoy día se están explotando. Y hay recursos de cobalto que son explotables, de hecho van a ser explotados dentro de poco, porque efectivamente la demanda de estos materiales así hace que el negocio sea atractivo. Esa zona es súper rica en minerales. Che, la pregunta es ¿cuánto tendrán de cobalto? Porque más o menos siempre sacan un estimado. ¿Se acuerdan que del cobre habían sacado un estimado y que la explotación daría hasta los años tanto y tanto? Deduzco que hay, no dio el dato, pero debe de haber una cantidad importante para que se salga a hablar del tema, o por ahí van a vender lo poco que tienen. Pero no creo, porque esa zona es muy rica en minerales. Desde esa perspectiva, ¿cómo se extrae el oro azul, el cobalto? El cobalto, bueno, el cobalto es un mineral, o sea, el cobalto es un metal, pero está en unas asociaciones mineralógicas con hierro, con cobre, con níquel, con arsénico, lamentablemente, que es un elemento contaminante. Entonces, está asociado un poco a sulfuros y óxidos, pero la extracción es muy similar a la extracción del cobre. Se extrae desde los yacimientos, que no son grandes minas, son vetas más bien localizadas. Se hace un proceso de concentración y ese concentrado se puede vender o se puede obtener el metal y refinar y producir cobalto metálico, que es lo que se usa para estas diferentes aplicaciones. Usted lo mencionaba, la extracción de cobalto tiene implicancias ambientales, o sea, hay un desafío importante en esta materia, si nos queremos convertir en un productor importante a nivel mundial. Efectivamente, bueno, dentro de las asociaciones minerales que tienen nuestros recursos mineros, lamentablemente tenemos bastante arsénico, que es un elemento contaminante. El cobalto no está exento de estar asociado al arsénico, por lo tanto, la extracción y procesamiento tiene que tomar en consideración un tratamiento especial de neutralizar el arsénico, pero Chile tiene experiencia en eso. Chile es un país minero con capacidades tecnológicas y con conocimiento para tratar estos problemas de arsénico. De hecho, Codelco tiene una planta específicamente destinada a tratar este tipo de materiales con arsénico, por lo tanto, no es un problema que así sea. Sin duda, una preocupación y tener los cuidados del proceso, pero las capacidades están. Y en ese sentido, respecto a la extracción del cobalto, de poder ser una potencia en esta materia, ¿cómo podría afectar la posición de Chile, cierto, en el mercado global también de minerales? Bueno, la posibilidad de explotar el cobalto, lamentablemente Chile está lejos de los centros de producción de la aplicación última, de la cadena de valor, nosotros estamos al inicio. Por lo tanto, lo que muy probablemente ocurra es que se exporte un concentrado de cobalto para que este concentrado, cerca de los centros de producción de batería, de los centros industriales, se obtenga el metal, se refine y se use en sus aplicaciones. Pero, ¿por qué no? Eso es una posibilidad concreta, que el cobalto se extraiga, se concentre y también sea posible hacer la refinación local. Eso es un tema de inversión, de negocio, que si se dan las facilidades, yo creo que sin duda puede ser mucho más atractivo exportar cobalto metálico que un concentrado cobalto. Acá había un tema importante que yo me quería detener, que era respecto de, el cobalto es esencial también en la fabricación de las baterías de litio, cierto, de los vehículos eléctricos, cierto, y me gusta, ¿qué rol juega específicamente la eficiencia y la seguridad en esta materia? La eficiencia y seguridad de los artículos que se fabrican. Bueno, el cobalto tiene muchas aplicaciones y efectivamente es un material crítico para tener una alta eficiencia energética en las baterías y en muchos dispositivos eléctricos. Hay que decir sí que el cobalto tiene diferentes aplicaciones, en particular tiene aplicaciones para dar mayor resistencia a diferentes tipos de aleaciones. También se usa como aditivos en sistemas químicos para hacer catalizadores. Por lo tanto, la aplicación del cobalto últimamente está siendo más focalizada por el mercado, por la mayor demanda en el tema de la transición energética, pero el cobalto tiene aplicaciones muy importantes en diferentes aleaciones que le permiten dar mayor resistencia mecánica a distintos tipos de acero. Es como el molibdeno, como el cromo, que tienen ciertas propiedades que permiten que los materiales sean funcionales a ciertas aplicaciones específicas. A mí me gustaría detenerme porque hablamos que está focalizado quizá en la industria automotriz específicamente, pero... Ah, excelente aclaración, porque yo pregunté al principio si era más automotriz o de celular, pero no, obviamente es automotriz por el tema de componente que tiene el cobalto. ¿Cuál es el próximo desafío, las proyecciones que tiene también el cobalto en otras industrias o en otras actividades productivas también y de aplicación? Bueno, a ver, mirándolo desde Chile, el cobalto tiene un mercado amplio, ¿verdad? Entonces, en función de lo que tengamos como producción, a lo mejor lo podemos orientar efectivamente a aplicaciones directamente ligadas a la transición energética. Es probable, pero a lo mejor, dependiendo de la industria que exista cercana a nuestro país, pueden ser otras aplicaciones. Ahora, yo creo que también vale la pena señalar que así como hay cobalto, tenemos una diversidad de otros minerales, como las tierras raras, que son de especial interés para una diversidad de aplicaciones. O sea, Chile tiene hoy día un potencial minero en función de la definición de diferentes materiales y metales estratégicos muy promisoria. Así que el cobalto es uno, muy interesante, pero hay muchos más. En el contexto de esta transición energética, de cambio climático, ¿qué papel puede desempeñar Chile en la cadena de suministro de cobalto también a nivel mundial? Bueno, Chile está muy bien posicionado porque tenemos cobre, que es un vector indiscutible de alta demanda para toda la transición energética. Tenemos cobalto, tenemos energía verde, vamos a tener cada vez más energías renovables en nuestra matriz energética y creo que eso va a permitir una serie de transformaciones para que nuestra matriz energética impacte en nuestra matriz productiva y aprovechemos esta oportunidad que puede ser históricamente única en los años venideros, en los siglos quizás, para poder aprovechar esa condición de tener los recursos, de tener energía y de tener dos recursos tan importantes para la transición energética como es el cobre y como es el cobalto. Y ahí, profesor, desde el punto de vista de la política pública, ¿qué medidas deberíamos implementar como país para aprovechar de manera óptima este recurso y sobre todo generar y dinamizar la economía de nuestro país? Bueno, hay muchas iniciativas que yo creo que son necesarias para poder encadenar productivamente nuestros recursos. Fundamentalmente yo creo que es facilitar la inversión para lograr que todos estos recursos lleguen pronto al mercado. El litio ha sido un ejercicio que creo yo que hemos andado lento, litio, cobalto y cobre es una triada fantástica, pero creo yo que como país necesitamos agilizar los procesos de que nuestros recursos puedan llegar al mercado e idealmente con un desarrollo industrial local. Profesor, y para ir culminando la entrevista, antes que todo agradecerle por supuesto su presencia, su tiempo, ¿qué oportunidades, riesgos ofrece el desarrollo de la industria del cobalto en Chile? Y sobre todo, ¿qué mensaje también le envía a la comunidad respecto de este mineral que puede generar bastantes novedades y sobre todo nos puede contribuir a la economía de Chile? Mira, oportunidades son muchas porque el generar actividad industrial en el país es algo necesario, por lo tanto las oportunidades son muchísimas y creo que no hay riesgos, riesgos concretos ni de producción, ni de manejo, ni tecnológico. A la comunidad que le diría yo que la minería es hoy día una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, para el desarrollo de la humanidad completa. Necesitamos los recursos que hoy día van a garantizar la transición energética y evidentemente esa transición energética con estos recursos tenemos que hacerla de una manera absolutamente amigable con el medio ambiente y si bien es cierto la minería quizás en el siglo pasado, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado, no fue todo lo amigable que uno hubiese querido que fuese, hoy día está en todas las condiciones, está toda la tecnología para hacer de la minería un motor de producción para estos recursos y un motor de desarrollo para el país de la mejor manera que uno pueda pensar que puede ser una actividad industrial. ¿Podemos convertirnos en un productor a nivel mundial? Sí, sin duda, lo somos para el cobre, bueno, hemos ido perdiendo un poco de presencia por diferentes circunstancias, pero yo creo que sí, si somos ágiles, si somos rápidos en poder llegar al mercado con estos tipos de materiales críticos como el litro, el cobalto, el cobre, las tierras raras, podemos ser un referente mundial de una minería verde y donde la economía circular está plenamente presente en su proceso. Muchas gracias. ¡Qué buena presentación y explicación que dio! La verdad que me gustó un montonazo, amigos. En la descripción van a encontrar el link del video original y las redes sociales del canal de televisión de TVU, que la verdad no lo conocía, pero lo encontré porque me llamó muchísimo la atención. Oro Azul, Chile podría convertirse en el segundo productor mundial. Y bueno, entré a ver la nota y me gustó y quería compartírsela. Ustedes saben que yo siempre trato de destacar las cosas buenas que pasan en Chile o que pueden llegar a pasar. Y esta me parece una noticia importantísima. Imagínense que Chile empiece a producir el cobalco. Sería algo histórico y un mayor desarrollo para el país. Así como lo fue en su momento el cobre. Ahora quiero leer los comentarios de ustedes. ¿Qué opinan de todo esto que se estuvo escuchando? Gracias a todos por ver el video y nos vemos en un video próximo. Bye bye. Adiós.